Música Dices tú estás pensando en mi cuando te amanece Cuando queda poco en la botella te apareces Cuando vas a casa ya no hay nadie que te abese Ya no estás tan bien como parece Pintate olvide, te cuento amiga el otro día Dices tú estás pensando en mi cuando te amanece Cuando queda poco en la botella te apareces Cuando vas a casa ya no hay nadie que te abese Ya no estás tan bien como parece Me parece que no es momento de estar todo el día pensando en ejercicio Todo el día enseñando nuestras rutinas O comidas, recetas o bailes de TikTok Dices tú estás pensando en mí cuando te amanece Cuando queda poco en la botella te apareces Cuando vas a casa ya no hay nadie que te abese Ya no estás tan bien como parece Y bueno ya saben somos Latinx Now Y aquí practicando el distanciamiento social Bueno esto está facilísimo más que todo ahora Porque ahora ya no tienen excusa Están en la casa así que suscríbanse Sí como dijo Claudia Están en la casa y tienen que suscribirse A ver a dónde está el botón Acá, acá, acá Ahí no Creo que acá Suscríbete Suscríbete A ver a dónde está el botón